Esta noche viene a pedirte tu alma Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto, el juicio Si bien todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias como trapo de inundicia Y caímos todos nosotros como la hoja Y nuestras maldades los llevaron como viento Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado Después de la muerte, el alma de la persona rebelde Es llevada inmediatamente al infierno Para esperar el terrible juicio de Dios Porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor Aquel tiempo se acerca Será el día grande y terrible del juicio de Dios Cuando todos los que hayan muerto Sin arrepentirse de sus pecados Serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo Para ser juzgados La palabra de Dios dice Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en Él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y el mar entregó los muertos que había en Él Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras De toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Cuando haya terminado Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida Para ver si el nombre de la persona se encuentra allí El ángel mirará y dirá Señor Ese nombre no está aquí Y Dios dirá Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles E irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al labio de fuego La Biblia dice Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y no tiene reposo De día Ni de noche Por toda la eternidad Pero Dios por su gran amor Prepara un camino para que tú no tengas que ir a ese terrible lugar El Señor no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Dios te ama Y cree que vivas con Él en el cielo Y ha preparado un camino para que puedas ir a Él Y no al infierno Ese camino es por medio del prometido El libertador Los judíos lo esperaron como su Mesías Y por siglos oraron para que Él viniera y los salvara Alrededor del año 760 Antes de Cristo El profeta Isaías le dijo a la nación de Israel Por tanto El Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Satanás comprendió la profecía Desde ese momento vigiló con cuidado A toda Virgen en Israel Años después Antes del nacimiento del Mesías Israel había caído una vez más Bajo el dominio de una potencia extranjera Esta vez se trataba del poderoso Imperio Romano Roma no mostraba misericordia alguna por los judíos Y fue durante este difícil periodo Cuando se inició El gran plan de salvación de Dios Cuando Gabriel Uno de los ángeles de más alto rango en el cielo Penetró en la atmósfera de la tierra Los poderes de las tinieblas sintieron el impacto Reconociendo al instante Que estaba en marcha el plan de Dios Gabriel llegó a la ciudad de Nazaret para visitar a María Una Virgen A fin de darle el mensaje que transformaría al mundo para siempre María se turbó ante la presencia del ángel Entonces él le dijo Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y su reino no tendrá fin Entonces María dijo ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón El Espíritu Santo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también El Santo Ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y María le creyó a Gabriel y dijo Hágase conmigo conforme a tu palabra Jesús dejó la gloria del cielo para comenzar su misión El destino Nazaret El Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Virgen María Y ella concibió En su cuerpo El creador del universo Se transformó En un bebé Después María fue guiada a visitar a su prima Quien era mayor que ella Y tenía seis meses de embarazo Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María La criatura saltó en su vientre Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo El hijo de Elizabeth nacería Y sería Juan el Bautista Y Elizabeth Exclamó a gran voz y dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre María estaba desposada con José Pero ella estaba embarazada Y la ley judía demandaba que se matara a toda doncella Que quedara embarazada antes del matrimonio Este era un serio problema para María Satanás deseaba que María muriera apedreada para matar al bebé Pero José amaba a María Y no quiso avergonzarla delante de toda la gente Él temía por la vida de ella Así que planeó cancelar la voz del secreto Entonces el ángel del Señor le apareció a José en sueños y le dijo No temas recibir a María tu mujer Porque lo que en ella has engendrado Del Espíritu Santo es Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Entonces José y María se casaron en la ciudad de Nazaret En Roma Satanás impulsó a Augusto César a empadronar a toda la gente El objetivo de Satanás era hacer daño Pero al hacerlo Ayudó a que se cumpliera la profecía de la Biblia Forzando a José y María a viajar a Belén Donde según la Biblia Nacería Jesús Belén era el lugar de nacimiento de José Y allá tuvo que ir para ser empadronado Se acercaba ya el tiempo en que María daría luz Satanás esperaba que sufriera un accidente en ese largo viaje Pero Dios tenía todo bajo su control Y ella según relata la Biblia Dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Esa noche había pastores en un campo cercano Cuidando a sus ovejas El ángel del Señor se les apareció y les dijo No temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador Que es Cristo el Señor Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios Fue en un humilde establo Donde nació el creador del universo La Biblia dice En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció La Biblia describe de esta manera a Jesús En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Cumplidos los ocho días Para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús El cual le había sido puesto por el ángel Antes que fuese concebido De acuerdo con la ley judía María fielmente ofreció Dos tórtolas como ofrenda por el pecado Aunque Dios había escogido a María Para tan grande honor Ella sabía que era pecadora Y comprendió que su hijo Jesús Sería su salvador En el templo había un hombre respetable Llamado Simeón La Biblia dice Y le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes que viese al ungido del Señor Él tomó al niño Jesús en sus brazos Y dijo Han visto mis ojos Tu salvación Cuando nació el Señor Jesús En el cielo apareció una estrella Y magos del oriente la siguieron llevando regalos Ellos viajaron durante dos años Hasta llegar a Jerusalén Los magos se presentaron ante el rey Herodes Y le preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos Que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Oyendo esto el rey Herodes se turbó Y toda Jerusalén con él Y convocados todos los principales sacerdotes Y los escribas del pueblo Les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron En Belén de Judea Ellos habiendo oído al rey se fueron Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegando Se detuvo donde estaba el niño Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose Lo albaron Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro Incienso Y mira Pero siendo avisados por revelación en sueños Que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra Por otro camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!